La crisis entre Londres y Moscú No hay duda, presidente de Polonia, no asistirá a la ceremonia de apertura del Mundial, que tendrá lugar el 14 de junio. Krzysztof Szczeta Czerski, su jefe de gabinete, anunció este martes que duda así lo había decidido el lunes. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia ha asegurado en un comunicado que consultará con sus vecinos aliados sobre un eventual boicot diplomático. Medidas a estudio Peren Eru, ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, explicó el lunes que, «Hay muchas ideas que estudiaremos», del mismo modo que su homólogo de Dinamarca dijo que las medidas están siendo estudiadas pero no hay ninguna decisión tomada. L. Londres, Berlín, París y Washington consideraron la pasada semana que la responsabilidad rusa es la única explicación plausible en el envenenamiento del exespía ruso Skripal y su hija, lo que rechaza Moscú, que defiende su inocencia. Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos, de 59 presentes en el Reino Unido, y congeló sus contactos con Rusia, que tomó medidas idénticas y ordenó el cierre del British Council de Moscú. Teresa May, primera ministro del Reino Unido, anunció la pasada semana que ningún mandatario de este país ni ningún miembro de la familia real británica acudirá al Mundial. Gracias por ver el video.